Yo le con ole, soy un chino catizo, catizo, que siento la sangre española por mi vena. Y soy un chino de la raza calé, porque eso me lo calé, de que me dio cuenta yo que tengo un estilacho completamente español. Yo le con ole. Y soy un chino de la raza calé, porque eso me lo calé. Y soy un chino de la raza calé, porque eso me lo calé. Yo te vengo a dar. ¡Bárbaro! ¡Qué lindo! ¡Viva España! Caranara, piedra sangrentado, es día de la corrida. Mujer que conversa con brujo, que tiene su ojo morado. De sueño, de verde, gitana, cubierto de flores. Y pesa la coca carana, bucosa manzana, que tiene un gusto, así como que se vive. Amores, amores, amores. Caranara, Manuela canta, brujo para precioso. Canta, Manuela. Me dispensa, porque en ese momento, materialmente, no tengo otra cosa más que darte que este ramo de rosa. De rosa, de suave, pa' carancia, que lo entierran. ¡Mangos! ¡El Vigen Molina y Caranara! ¡Tutiera, soñera, y linda que tú eres! ¡Muchas gracias a ti! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España!